Bienvenidos, somos Ricardo Peláez, su servidor Enrique Bermúdez de la CERN. ¿Cómo estás mi querido Enrique? Un abrazo para ti y para toda la gente que nos escucha. Esta temporada les hemos llevado grandes partidos llenos de emociones, goles y buen fútbol, mi Richard. Definitivamente es un placer participar en este trabajo. El árbitro del partido de hoy es Chris Manpul. Aficionados que viven la intensidad del fútbol, prepárense para presenciar un buen encuentro de fútbol. Van Persie. Es suya. Enrique Bermúdez. Al rinconcito, papá. Ahí no llega ni tu tía Chone. Vierte que no siempre se necesita potencia para notar. Este tipo de goles se dan con un gran tino. Conocer a la mañana.